Javier Vicente, estoy hablando con él, de Desarrollo Social del Partido de la Costa. Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nico Bronte saluda. Hola, Nicolás. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día para vos también. Gracias por tu tiempo para charlar con nosotros. Y bueno, te vamos a preguntar al respecto de este Banco Ortopédico Municipal para que nos comentes un poco más acerca del mismo. Bueno, estamos muy contentos porque ayer pusimos la fuente en funcionamiento del Banco Ortopédico Municipal. El mismo guarda el objetivo de poder suplir esa situación que muchos vecinos y vecinas de la costa, lamentablemente, muchas veces atraviesan de manera transitoria o a veces permanente. Y la verdad que no solamente que es muy costoso poder adquirir la compra o el alquiler de un elemento ortopédico. Y bueno, entendemos nosotros que el Estado debe estar ahí para suplir y restituir ese derecho rápidamente. Así que desde ayer se está en funcionamiento para los vecinos y las vecinas que necesitan de manera transitoria y permanente la adquisición de un elemento ortopédico pueden acercarse a cualquier centro comunitario y hablar con el equipo psicosocial y bueno, solicitarlo. Y se hace la firma de un comodato porque la idea es que este Banco Ortopédico tenga continuidad en el tiempo y que otros vecinos y vecinas puedan hacer uso de él a lo largo de los años. Claro. Ahí estábamos viendo algunas imágenes a partir de un video compartido también que da muestras de parte del equipamiento que han sumado. ¿Esto tiene algún número? Puntualmente también, ¿qué es lo que han incorporado? Porque veo que hay muchísimo también equipo para la gente. Desde silla de ruedas hasta nebulizadores, cuellos ortopédicos, bastones, andadores, colchón antiscaro, bueno, entre botas ortopédicas, entre tantos otros elementos. A partir de un trabajo que hicieron el equipo de discapacidad, la dirección de discapacidad era los insumos o los elementos más pedidos por los vecinos y las vecinas, así que bueno, hemos encarado esa compra y la idea es ir incrementando en cantidad y en cualidad cada uno de esos elementos que van surgiendo de necesidad en los vecinos. Claro, porque justamente te iba a consultar al respecto de esto, de lo que es una necesidad por parte de la gente en tales casos, dependiendo también de las circunstancias que están atravesando, pero de estos elementos o estos equipos específicamente para lo que puede llegar a ser la condición de una persona que mencionabas que tiene un valor bastante elevado y aquí de esta manera básicamente le da la posibilidad de poder afrontarlo de una manera diferente con esta asistencia. Totalmente, aparte Nicolás, entendemos que al momento de que aquellos vecinos que tienen la suerte de contar con una previsión social, las obras sociales también tienen una demora importantísima en el préstamo. Muchas veces hasta llega mucho tiempo después de que el afiliado la necesita, así que también, o sea, esto no va a tener miramiento sobre aquellas personas que tengan obra social, porque la idea es que rápidamente está restituido ese derecho que necesita la persona para poder ir adelante con su tratamiento ambulatorio. Así que eso ya está en funcionamiento, ya a partir de ayer, ya en el día de hoy ya estamos entregando en Comodato cuatro o seis de ruedas más, ayer se entregaron dos, así que rápidamente ya está en funcionamiento. Bueno, perfecto. O sea que ya han tenido presencia de la gente, de la respuesta, ¿no? ¿Qué les ha transmitido el vecino que se acercó e hizo este pedido? La verdad, bueno, nosotros ya veníamos, lo veníamos diagnosticando que era una necesidad urgente, ¿no? Teníamos los vecinos y las vecinas de la costa, y bueno, claramente, a partir del anuncio de ayer hay mucha felicidad, y bueno, y muchos vecinos ya se han acercado a solicitar, así que estamos contentos porque entendemos cuando estas políticas públicas llegan realmente y estiran el brazo al que más lo necesita, es realmente el rol del Estado, así que estamos más que contentos. Y te vuelvo a repetir, tuvimos la apuesta, la idea es incrementar en cantidad, y en cualidad, más elementos ortopédicos para que a ningún vecino o vecina de parte de la costa le falte al momento de tener que utilizarlo. Bien, perfecto. Te consulto, Javier, puntualmente, bueno, mencionabas que en los centros comunitarios se pueden acercar, pero ¿cómo sería el procedimiento en tal caso de que necesite algún elemento? No, el procedimiento es acercarse al centro comunitario más cercano a su domicilio. Generalmente, cuando se necesita un elemento ortopédico de una prescripción médica, así que lleva la prescripción médica, ahí nomás se firma el comodato del préstamo, y mientras tanto, al mismo tiempo, el equipo de la dirección de discapacidad, lo que va a acompañar a aquella persona, es en que la persona pueda gestionar su elemento ortopédico de manera definitiva, ¿no? En caso que así lo necesite. Cuando es de manera transitoria, solamente se firma el comodato, y cuando se necesita de manera permanente, desde el equipo de la dirección de discapacidad, se va a acompañar a aquella persona, a que pueda gestionarlo ante el organismo que corresponda, su elemento ortopédico de manera definitiva. Bien. Bueno, perfecto. Ahí está entonces toda la información. Es fundamental el equipamiento que se suma, también dando respuesta, como bien planteabas vos. Así que, bueno, vamos a seguir de cerca igualmente, porque me imagino que deben estar proyectando también a futuro diferentes acciones vinculadas también a estar cerca, ¿no?, de las necesidades de la gente. Sí, gracias. Aprovecho la oportunidad, si me permitís. Sí. Hoy estamos, en este momento, estamos en San Clemente, en el Juan XXIII, en el barrio Juan XXIII. Estamos llevando adelante un programa municipal que se llama El Estado en tu Barrio. Y el día lunes vamos a estar en el Centro Comunitario Mardejo Norte, en el barrio Mardejo Norte. Así que a todos aquellos vecinos y vecinas que se quieran acercar, la idea es que el vecino y la vecina encuentren a los funcionarios de las diferentes áreas de la municipalidad en su barrio para hacer cualquier tipo de consulta, gestión o reclamo también. Así que el día lunes vamos a estar desde las 9.30 en el Mardejo Norte, en el Centro Comunitario, en las afueras del Centro Comunitario, y van a estar todos los funcionarios de todas las áreas municipales. Así que, bueno, invitamos a los vecinos y a las vecinas que aprovechen esta oportunidad, acercarse, a dialogar, a plantear diferentes cuestiones que vamos a estar ahí para escuchar. Bien, perfecto. ¿Ha tenido también una buena recepción y participación de la gente de la MUNI en tu barrio? Sí, la verdad que sí. Hoy estamos acá ya en el Juan 23 de temprano y ya hay bastantes vecinos. Y la verdad que sí, es una gran herramienta porque justamente una de las cosas que pidió Cristian es que todos los funcionarios estén más cerca de las necesidades inmediatas de los vecinos. Y es la oportunidad que muchas veces hay áreas que por su manejo y la administración pública misma en sí misma hace que haya trabajo de oficina que no se pueda realizar en el territorio. Y bueno, de esta manera por lo menos acercamos lo que es la gestión y la administración pública también al territorio y eso es importante. Totalmente. Bueno, ahí está. Igual de todas formas pude repasar la información, entiendo, a través de los sitios oficiales de la municipalidad, en lacosta.gov.ar, en caso de que quieran saber en qué lugares se van a estar encontrando con la muni en tu barrio y bueno, mismo después en los de los centros comunitarios en caso de este banco ortopédico municipal que ya está operativo. Así que pueden buscar la información. Vamos a todos a chequear la información también en la página por eso vamos actualizando constantemente la información para aquel vecino o vecina que no ha podido tomar nota pueda acercarse o subir a la página y adquirir esa información. Buenísimo. Te mando un abrazo grande, Javier. Gracias. Dale, Nicolás. Un abrazo grande.